¡Gracias! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Gracias, Cintia. Bueno, Cintia, vamos a jugar. Mira, cuando venías, que vienes acá... Hola, Cintia, viene cada rato. Y recordamos que estuviste en La Voz, ¿no? Estuvimos en Parodiando. Estuvimos en Parodiando. Te veo ahí conduciendo. Sé que es estricta, ¿eh? Sí, soy muy estricta. Pero no te he visto de esto, te la vamos a hacer posible. ¡Gracias! Busca del mejor, Luis Miguel, el mejor. Esto va a estar así. El maestro Zavala va a intentar tocar bien unas canciones de Luis Miguel. Mientras tres participantes buscan ser el mejor imitador de Luis Miguel más noche. Ah, dale. Cada uno de ellos va a cantar, tú les vas a dar tu punto de vista y al final tendrás que escoger quién es el ganador. Así es, y el que gane, que anime nuestras fiestas. ¡Ay, sí! ¡Bien! 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 ¡Que pase! ¡El primero! Ya no sé, ya no sé qué voy a hacer, pero me amas, no, no, no. ¡Bien! 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 Primero que nada, nos gustaría conocer cuál es tu verdadero nombre. Es correcto. Además, él estuvo parodiando con nosotros. Sí, precisamente por eso se me hace bastante familiar la técnica de Luis Miguel, que es el pasito, la brochada y cerrada del saco. De pedo también con el álbum que no lo diga, ¿no? Era justo lo que le iba a decir. Eso yo estuve esperando desde el principio. Dije, si verdaderamente sabe cómo se comporta Luis Miguel en el escenario, va a pedir los monitores. ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Muy bien! La verdad, me gustó mucho. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ok, y aquí la vara está alta, ¿eh? Sí. Como dije, aquí la vara, aquí la vara está alta. ¡Ah, qué bueno! Pero bueno, ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando del tema de los parodiadores. ¡Así que pase el segundo! ¡Ya, hombre! ¡No me echan de hablar! ¡Ay, pues qué quieres! ¡Somos amigas! Deberíamos, la próxima que venga Cintia, que ya es cliente frecuente, deberíamos hacernos ir a una dinámica que tanto se ve ella. ¡Exacto! ¡Ah, bien! ¡Sí! ¡Claro! ¡Así, improvisando! ¡Sí! ¡Órale, va! Ok. ¿Cuál es la posición sexual favorita de ella? ¡El perrito! ¡El perrito! ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Favorita de Cintia? Eh... ¡De cirquera! ¡Nara! ¡Sí! ¡Pues tiene marido béisbolista, le pone ahí unos... ¡Ajá! O sea, ¿también de eso se platica? ¡Sí! ¡Claro! ¿Cuál es el platillo favorito de ella? Pues le gustan muchas cosas, pero... ¡El sushi! ¡Sí! ¡La comida japonesa! ¡Catorce! ¡Catorce! Sí, por eso nos acordamos, coincidimos en muchas cosas. ¡Ay, ahí va! ¡Ajá! ¡Cintia! ¡No! ¡Eso no que yo sepa! ¿O sea, ha sido infiel? ¡No! ¡Larisol ha sido infiel! Tampoco. Bueno, no sé si alguna vez... Aparte de los malos... ¡Pero ahorita con los niños! ¡No! 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 ¡Cruz, cruz! Estamos hablando de... Ustedes no tienen una cosa famosa, que anda con fulano, que anda con... O sea... ¿Ya? ¿Perdimos interés? ¿Ya? Pues a mí de soltera sí, pero gracias a Dios ya de casada ya se olvidaron de mí, bendito Dios. ¿Por qué? De soltera sí te... ¡Qué horrible! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Pero eran chismes! ¡Chismes! O sea, apenas estaba conociendo a alguien y ya era darle vuelo a la hilacha, ¿no? Bueno, es que cuando una mujer... Un escándalo, ¿no? No tengo... ¿Quintada? Llevo... ¿O sea, no habías vivido con nadie? No. Fíjate, normalmente sí, este... ¡Arriba la banda! Tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Tener honor, llegar al altar, casar, no sé, o sea... O... O otras... Muchas cosas que... Ahí se lo contran, ¿no? Que la corta jamás, o sea... Por eso le gustan grandes, poderosos. Poderosos. O sea, que si te casaste... Ah, bueno, sí, como de beige. No es bueno. Como beige con... Y luego ya el segundo, pues... Ahora parece el hermano. Es que es bien difícil, Jaitovich, llevar un... Ya sea como un tema de... No, ahora sí estaba segura que no me hubiera casado. Sí, ya, pues ya la riegas una, pero andarla riegui y riegui. La cita de paquete la vamos a inaugurar con ustedes dos. Tú vas a ser la madrina, ¿eh? ¿Qué te parece? Me encanta. Ando, ando... Muy innovadora, muy... Me gusta. Y, ¿sabes qué? Te vamos a poner a prueba. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Sí, mana, vamos con todo. Bueno, pues vamos de este lado a hacer esto que se llama ¿Quién dijo lo que deben ver? Ok. Aquí tenemos las fotografías de varias celebridades. Ajá. Y al lado de ustedes hay un panel dicho a lo largo de su carrera. No. Y ustedes tienen que correr y ponerlo en su panel. Ok. Al final gana la que haya acertado en más ocasiones. Muy bien. ¿Está clarísimo? Sí. Claro. Ok, vamos rápidamente y dice... ¿Quién dijo...? ¡Ay! Ay, no, pues es que ni idea, ya sí, ya. Échale ganita, tú puedes dejar mal al programa, mamá. ¿Quién dijo...? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿La dejaste ganar? ¡No, no sabía! ¡Bien! ¡Bien! Es de ser una buena amiga. ¿Quién dijo con... Ah, pues se debe de ser este, ¿no? ¿Pero sí dijo? ¡Bien! Está bien. Pues no lo dijo, pero la cara se me ve linda. Hipotéticamente. Ah, sí. No lo dijo, pero le rima. Hipotéticamente, sí. ¿Lo pilló? ¿No? ¡Ay! Casi me traigo todo, ¿no? Me faltas al respeto. Pero cuando... ¿Adame? Igual. Igual me dices que... ¡Ay! No, no me faltas al respeto, porque yo sí te rompo tu madre. ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ah! Que igual se la rompió, ¿verdad? ¡Ah! ¡Fabiruchis! ¡Eh! 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 ¡Le quité el tacón! ¡Eh! Pobre dame, ya le pegan cada rato! analyzing por matarás a tu héroe. ¡Eh! 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 Todos lo sabemos, todos lo sabemos, sí, sí, sí. Vamos a dar un aplauso a Cintia Abrías, que nos acompañó esta noche. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Un gustazo y anda bien que... Las quiero, Alango. Ay, te queremos, ahí todo. Lo queremos, Jordi, lo queremos. Lo queremos, Jordi, lo queremos. Lo queremos, Jordi, lo queremos. Hola, mi querida Jordi. Hola, mi querida Jordi, lo queremos. Hola, mi querida Almita. Gracias. Oye, o sea, mi amor, es usted la salida. Se la salida. A mí. A rañar. Mucha dicción. A rañar. A rañar, mi amor. Los voy a sorprender con mi dicción, eh. Sin tu amor. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, tenemos más contigo, pero... ¿Pero a dónde nos vamos, mi querido Jordi? Pues vamos a... No, pues con... Esto es muy sencillo, mi gente, fíjense muy bien. Esto se llama los peores imitadores. Ahí ya sabemos quiénes son, Almita Cero, Michelle, Archie, Lalo España. Debería de estar ahí. Yo también. También, invitadora. Esto funciona más o menos así. Les hemos preparado detrás de Almita, hay papelitos con diferentes nombres. Hay que ir sacando papel por papel. Van a ver quién es el famoso... ...y al final, la que adivine más, gana. Les advierto que es dificilísimo esto que estamos haciendo. Porque son los peores imitadores del mundo. Ya sé, nos vamos a tardar, o sea, nos va a costar trabajo. A ver, a ver. La misma de hace ratito. Mi hermosísima, la Yuris. ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me la sé? ¡Ah, ya! ¿Por qué no me la sé? Nada más por la canción, Alejandrito Fernández. Es que por la canción, porque ahora sí se pasa, Charma, ¿eh? Pues para Marisol. Hay cadenas alimenticias que yo no les manejo. ¿Cuánto te gusta esta canción con Piso 21? ¡Pues tú, amores! 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 ¡Mirad, somos más fuertes! ¿A dónde vamos, mi querido Jordi? Vamos en puerta, ¿cuándo? No sé, no me pregunten. ¿Y cómo va a ser? Tienen que estar. Yo no soy de... Nomás para darle... ¿Para quedar bien? Para darle de bebé. Y para que te critiquen. Exacto. Entonces, no. Mejor nomás los que tienen que estar. Oye, Jack está en... Fíjate que ha sido un tema, porque sí que es una responsabilidad muy grande. Entonces, es un tema con el que vamos y venimos porque las ganas las hay, pero, pues, es algo que hay en su tiempo de pensadita. Oiga, amigo, ¿y usted? Que cuando lo hice, la verdad es que todo salió muy bien y tuve el privilegio, porque es un privilegio, no es algo que le pasa a cualquiera persona de la... Yo estaba en ese momento en un matutino donde, pues, tenía ya seis años hablándole al público. No me siento 100% honesto, ¿no? Al no antes y un después, de manera positiva. Y siempre lo digo, porque luego la gente dice, es que tú lo dices desde tu privilegio. Claro, lo digo desde mi privilegio, porque son positivas, o sea, cuesta todavía mucho, porque los padres... El actor de la cuarta temporada de La Más Draga. ¿Y qué opinas de ese mundo? Me encanta. La verdad es que es un mundo maravilloso donde podemos ver arte. El hacer una representación de este tipo. Muy bien. Pues, ya que estamos... En este programa queremos revolucionar esta onda y queremos hacer... Me encanta. Y aprovechando que tú estás, descubramos en este programa a la drag. Es el trono drag. El trono drag. Es muy sencillo. Me gusta. Aquí tengo una tarjeta con tres preguntas. A ver. Tú le vas a hacer la misma pregunta a las tres participantes que quieren ganar el concurso de tu drag ideal. De más noche. ¿Ok? Cada una. Y en base a sus respuestas, pues tú dirás... Con base a eso yo voy a... Pues es estricto. Venga. Pues muy bien. Es momento de que pasen nuestras participantes. ¡Venga! ¡Venga! Exacto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. De toda la actitud. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos. ¿Cómo drag queen? Participante de sus mamás. Pues yo empecé... Torcida. Misma pregunta, número dos. Muy bien, muy bien. Pues me la puse, pero volteé y dije, no sé ya este vestido y pues terminé cambiándome. Esa es tu nombre drag. ¡Bien! No la machetes. Muy bien. Por favor. Misma pregunta, número tres. Pues yo me... Me gustó tanto la experiencia. Para repetir la obra. ¿Dónde descubriste? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué harías si ganas el título de la draga ideal de más noche? Por favor. Misma pregunta, número dos. ¿Poner o quitar o qué quieres? No, no. No, no. Ok, vamos con la respuesta de número tres. ¡Voy a demostrar! Oiga, te programes, importante, pero bueno. Estaba meditando el programa. Eso le resta puntos. Pregunta número tres. ¿Cuál es tu nombre de draga y por qué lo elegiste? Ah, interesante. ¿Cómo no? Todos. Está generosa. Está generosa. Está generosa. Está generosa. Está generosa, todos. Eso, Lola, eso. Número dos. Como ya le está. Ah, los macheteas. Ok. A ver, cabrón. A ver, pues. Muy bien. Llegó el momento, mi querido amigo. ¿De qué decidas? ¿Qué tal? Las tres perderían porque... Es estricto, bien. Yo sé cómo... Como una tiene que ganar. Una tiene que ganar porque así... Quien gana... Gracias por haber venido. Un aplauso. Gracias, señores. Los invitados de verte. Nosotros. Yoli, ¿a dónde vamos? A la banda acá atrás que están bien risoños y participantes. Compañeres, un aplauso para ustedes. Señores, un aplauso a Vanessa Baucha que nos acompañó esta noche. ¡Bravo! Gracias. ¿A dónde vamos? Mi querido yo. Mi querido yo.